Pues qué tal amigos, estamos aquí al oriente de la Ciudad de México, para ser exactos en la Alcaldía de Iztapalapa, muy cerquitita del metro, digamos, periférico oriente, en un lugar que se llama Turbovella y en la calle de Monzón y periférico casi casi, vengan a visitar este lugar para ponerse más bellas, más guapos, por supuesto, con las atenciones personales y exclusivas de Eric Fariet, por supuesto, aquí, y la bellísima Michelle Díaz, y con un personal bárbaro, bárbaro, vengan por favor, los mejores precios en este lugar, acudan, acudan aquí, ¿no Eric? Sí, vengan, vengan, estamos a unos pasos del metro periférico oriente, del otro lado de la calzada queda Plaza de las Antenas, vengan y aquí los esperamos, muy cercano, muy acogedor el lugar y la atención ni se diga, la atención de primer nivel.